He conseguido la serenidad y la paz y esto se lo debo a la octava edición de Quiro Paz. Hace unos cuatro años, bueno yo siempre me considero una persona espiritual, bueno lo sigo siendo, siempre tenía respuestas a todos mis problemas, me consideraba una persona equilibrada, pero de repente en un mismo año mi vida pasó de 100 a 0, viviendo en un auténtico infierno, estaba totalmente devastada, mis propias respuestas no me servían absolutamente para nada. Me costaba, bueno, levantarme cada mañana, bueno, fue terrible, bueno, fueron varios años. Afortunadamente hace un año me crucé atrás de las redes sociales con Paz Cala, empecé a asistir a sus talleres, visualizaciones, todos los directos, todas las actividades que ella va haciendo y entonces se fue operando en mí el cambio, el proceso, como le queráis llamar, que me ha llevado hasta el punto en el que estoy ahora. Me considero una persona libre, empoderada, con la autoestima bien alta, que sé reconocer los valores que tengo, que son muchos, y no me considero una persona prepotente. Y bueno, supongo que este es mi momento, bueno, lo sé. Dice que el maestro no aparece hasta que el alumno está preparado, y me siguen con la autoestima bien alta, y me siguen con la autoestima bien alta. Gracias.